Bienvenidos a Vítel Aventura. Yo soy Vítel y esto es Alma de Sangre. En el pasado ya habíamos hablado sobre qué podría significar el final de la saga Souls y también que posiblemente este sería el último Souls a manera tradicional. Pero nuevas declaraciones de Miyazaki lo han dejado más que claro y es de lo que me gustaría que habláramos en este episodio de Alma de Sangre. Va a ser un episodio algo corto. Primero, como es costumbre, voy a leer los comentarios. Solo voy a leer un comentario y una pregunta. Como recordaron en el episodio anterior hablamos sobre los posibles candidatos a Juego del Año. Y todos obviamente me dieron sus nominaciones. Quiénes creían que merecían ganar. La gran mayoría estaba de acuerdo con Bloodborne. Lo que no es sorpresa considerando que esto es Alma de Sangre. También algunas personas criticando fuertemente Mario Maker y Phantom Pain. Creo yo que con motivos bastante justos. Entonces muchos de esos comentarios se repitieron. Sin embargo aquí voy a leer el de Lack Soul que dice Efectivamente, al igual que una película independiente o más enfocada al cine de arte, es casi imposible que llegue a ganar un Oscar a Mejor Película. Un Souls, siendo un juego con un presupuesto modesto y más enfocado a un nicho de jugadores, es muy difícil que gane ya que como lo mencionaste, este tipo de premiaciones van más hacia lo que es popular. Ya que es un espectáculo después de todo. Y hay que complacer al público. Por eso tiene sentido que termine ganando no el mejor sino el que lo hizo bien y tuvo mayor éxito comercial. También voy por The Witcher, aunque todos en nuestros corazones sabemos que el mejor es Bloodborne. No creo realmente que sea imposible que un indie gane. En el caso de los Oscars, no voy a opinar porque los Oscars son los Oscars, pero no creo que sea imposible. De hecho, IGN le había dado el premio a Mejor Juego del Año en el año 2012, 2013, no me acuerdo. A Journey, que fue un juego completamente indie. No es extraño que los juegos indie, bueno, sí es extraño, pero no es imposible que los juegos indie ganen. En este caso, no pueden porque separaron la sección de indies como mejores juegos indies. Lo que a la vez creo que es injusto porque hace que los indies, hace imposible para los indies ganar Mejor Juego del Año. Pero también le da oportunidad a otros juegos indie de que compitan por una categoría. Si no, muchísimos ni siquiera podrían ser nominados. De todas formas, sí, igual creo, va a ser Witcher el que va a ganar. Y no tanto porque no crean que realmente no es suficientemente popular. Realmente creo que es porque tienen miedo a la crítica de aquellos que no les gustan los Souls. Que son muy... pueden ser muy claros que no les gustan los Souls y que están sobrevaluados. Tienen miedo a ese tipo de personas y yo creo que esa sería la principal razón por la que no ganaría Bloodborne. Ahora ya entrando al tema sobre el final de los Souls. Como dije al principio ya habíamos mencionado que esto posiblemente iba a pasar eventualmente. Porque ya habían dicho que Dark Souls 3 era el final de esta trilogía. Pero estaba bastante nebuloso en cuanto a qué le depararía a Souls en el futuro. En una entrevista que le hicieron a Miyazaki, que voy a traducir, le preguntaron. En los últimos años hemos visto muchos juegos estilo Souls. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin y Bloodborne. Hay alguna preocupación de que la gente se sienta sobreexpuesta a la franquicia. Y Miyazaki respondió, sería una mentira si dijera que no tengo preocupaciones al respecto. No creo que sea la decisión correcta seguir creando indefinidamente juegos estilo Souls y Bloodborne. Estoy considerando que Dark Souls 3 sea el gran final de la serie. Eso no solo está limitado a mí. Pero tanto From Software como yo, juntos, queremos agresivamente crear nuevas cosas en el futuro. Dark Souls 3 marcará el último juego donde el desarrollo empezó antes de que yo me volviera presidente. El próximo título será un juego que fue concebido mientras yo era presidente. Creo que From Software tiene que crear nuevas cosas. Habrá nuevos tipos de juegos de nosotros. Y Dark Souls 3 es un importante marcador de la evolución de From Software. Estoy considerando que Dark Souls 3 sea el gran final de la serie. Y la siguiente pregunta fue. ¿Sería justo decir que no quiere que From Software y su tiempo como presidente del estudio fuera definido por la saga Souls? Miyazaki respondió, no me importa qué tipo de presidente seré en el futuro o cómo seré recordado. Solo creo que es necesario pasar a lo siguiente para que los jugadores sigan disfrutando nuestros juegos. Tenemos que seguir creando juegos de calidad y ser agresivos en hacer nuevas cosas. Y ya, la entrevista se extiende más y habla principalmente sobre Dark Souls 3. Pero para el propósito de este podcast creo que no es necesario indagar tanto en eso. El asunto aquí es que yo estaba de acuerdo en que este fuera el final de Dark Souls. Porque es una trilogía y creo que está bien terminar las sagas. El asunto es que también había dicho que siento que el estilo de Dark Souls es muy único. Y se ha creado cierta necesidad por este género. Que de hecho más adelante Miyazaki en la entrevista también mencionaba que ellos no creían que habían redefinido un nuevo género. Pero muchos creo que estamos de acuerdo en que sí lo hicieron. O por lo menos subgénero del RPG. Y esperaba que en caso de que realmente fuera el final de la saga Souls todavía pudiéramos tener un Demon's Souls 2 o un Bloodborne 2 o alguna nueva franquicia dentro de la línea que no recurriera al universo de Souls. Sin embargo, al principio dijo que no era lo correcto. Él no creía que era lo correcto continuar indefinidamente con los Souls y Bloodborne. O sea, este estilo en general. Y me parece triste porque me habría gustado ver una trilogía entera de Bloodborne. Creo que es una saga que se lo merecía. Aunque bueno, eso es por parte de From Software. Bloodborne realmente es de Sony. De hecho ellos fueron co-creadores del juego. Lo desarrollaron, creo que fue PlayStation Japón en conjunto con From Software. Pero pues todos sabemos qué es lo que pasa cuando Miyazaki no es el director. Entonces pueden crear un buen juego. Sony puede continuar con un Bloodborne 2, un Bloodborne 3, un Bloodborne Kids. Un Bloodborne Beach Edition. Pero no es lo mismo sin Miyazaki. Sería una verdadera lástima que realmente este fuera el caso. Por otra parte, creo que si hay un verdadero genio en los videojuegos hoy en día que puede de alguna manera lograr un nuevo estilo de juego tan, pero tan fresco a pesar de ya haber creado la saga Souls yo creo que ese sería Miyazaki. Entonces tal vez sea para bien. También ya había hablado en otro episodio que hay que dejar que los creadores hagan lo que sienten que es correcto. Y de hecho para From Software sería fácil simplemente seguir haciendo este tipo de juegos y conseguir el dinero hasta que dejen de vender y luego ya finalmente cambiar. Pero todavía están en la cúspide. Eso es lo interesante. Esta saga, Souls, cada vez es más popular. No está decayendo como otras. Y es increíble que estén tomando esta decisión cuando siguen yendo para arriba. Es algo que respeto. Realmente es algo que respeto mucho. Pero también pesa. Y no tanto por Souls, ya lo había dicho. Creo que una trilogía es una manera perfecta de acabar sino principalmente por el futuro de Demon's Souls el futuro de Bloodborne o el futuro de franquicias similares dentro de esta línea hechas por Miyazaki. Creo que va a ser interesante ver lo que logran en el futuro. Por otra parte también me hizo pensar bueno y qué es, bueno, qué va a hacer de aquellas comunidades que se han creado a raíz de la saga Souls. Y no estoy hablando nada más de foros no estoy hablando nada más de wikis estoy hablando también por ejemplo de blogs estoy hablando de youtubers. hay canales de YouTube que están enfocados únicamente en la saga Souls y dirán ¿qué no es exactamente ese tu caso? Hasta cierto punto me baso principalmente en la saga Souls pero a veces hago otras cosas creo que realmente no me preocupa tanto en el futuro de mi canal en ese sentido que ya no hubiera eventualmente en quién sabe cuántos años porque ya saben, o sea apenas estoy redescubriendo Lordran me falta redescubriendo Drangleic me falta redescubriendo Yarnam después redescubriendo no recuerdo cómo se llama el universo de Dark Souls 3 el mundo de Dark Souls 3 y posiblemente también Voletaria quién sabe, ya veremos pero tal vez sería más preocupante para el futuro de este podcast que el que se acabara la saga Souls pero nada más sería eso este podcast creo que hay suficiente contenido en mi canal para poder hacer otras cosas pero sí ¿qué hay por ejemplo de canales como Vati Vidya? que es únicamente Souls ¿qué va a pasar con este tipo de canales? porque siento que no han diversificado suficiente su contenido para que en caso de cuando llegue el final inevitablemente puedan subsistir de otro tipo de contenidos y es verdad que la gente los fans somos muy apasionados y podemos seguir viendo lo que ellos puedan seguir haciendo a pesar de que ya hayan pasado quien sabe dos años de que se hubiera acabado Dark Souls 3 todavía se pueden seguir haciendo cosas o sea todavía hay gente que hace contenido fresco de Demon's Souls pero va a haber un límite y creo que posiblemente esto podría ser muy duro para aquellos canales o blogs que únicamente se dedican a esta saga aunque supongo que ellos también ya obviamente lo han planeado ya han dicho esto es lo que voy a hacer en este caso estas son los otros intereses que tengo les deseo lo mejor a todos los que se encuentran en esta situación o en este momento tal vez se sientan un poco preocupados al respecto como les digo a mi ahorita realmente no me preocupa mucho además apenas apenas voy empezando no tengo todavía derecho a preocuparme por el futuro algo que también se había mencionado y fue que Miyazaki había mencionado que le halagaban le halagaba el que hubiera otros juegos que trataban de imitar el estilo Souls y que era simplemente la demanda de los jugadores a este tipo de juegos que ellos no tenían ningún problema con que otras compañías decidieran hacer este tipo de juegos lo que me parece bastante bueno de su parte porque algunos creadores suelen ser demasiado bueno no no son tan amables con sus palabras cuando se trata de hablar de aquellos que han creado homenajes a sus trabajos aunque bueno también hay una línea clara entre homenajes y claras copias Dante Dante es inferno otro punto que me gustaría tocar es que había considerado también para un episodio de alma de sangre hablar sobre cómo podría funcionar la saga Souls en otro tipo de juegos pero básicamente ahora que Miyazaki ya ha dicho que la saga está pues va a morir después de Dark Souls 3 creo que este tema ya no sería tan prudente quería hablar por ejemplo sobre sentía que Dark Souls el universo de Dark Souls se prestaba para otro tipo de géneros y el universo de Bloodborne también se prestaba para otro tipo de géneros que tal vez no necesariamente tenían que ser canon o tener ese tipo de estructura de RPG pero podrías lograr mezclas realmente interesantes como han hecho otros juegos por ejemplo Final Fantasy con Final Fantasy Tactics creo que hay varios géneros que se prestan al universo de Dark Souls y también al universo de Bloodborne pero también quiero recordarles algo Miyazaki es un tremendo troll así que Miyazaki bien puede estar diciendo Dark Souls 3 va a ser el último de la saga y en dos semanas decir ok que creen Dark Souls 4 confirmado Miyazaki es capaz de hacer esto suena ridículo pero no no es mentira recordemos el caso del pendiente en el que dijo que el pendiente en Dark Souls al principio del juego tenía un efecto increíble que nadie había descubierto y claro toda la gente estuvo durante un año buscando cuál era el efecto de este pendiente hasta que Miyazaki admitió ok no realmente no había solo era una broma mía ups lo siento y todo el mundo le quiso cortar la cabeza a Miyazaki ese fue el momento en el que Miyazaki perdió la credibilidad pero no solo fue eso también después de terminar Dark Souls le dijeron que en qué quería trabajar ahora y él dijo no recuerdo bien cuáles fueron las palabras estoy parafraseando pero él dijo que quería trabajar en algo menos violento en algo menos sangriento que Dark Souls obviamente en lo que estaba trabajando o iba a empezar a trabajar era en realidad Bloodborne que básicamente es lo es sinónimo de sangre así que a Miyazaki le gusta sorprender a la gente en cuanto a lo que está trabajando y oh no esperaba que Miyazaki fuera a hacer esto o él dijo esto y resultó ser esto otro quién sabe si realmente podemos creer que es el final del estilo Souls también falta que veamos qué tal si realmente digamos que esas son las intenciones hacen un nuevo juego y el juego resulta ser un completo francazo en ventas ¿se atreverían a volver a intentar con otra cosa nueva o dirían ok no vale la pena el riesgo vamos a regresar a la saga Souls porque realmente nos surge el dinero y después van a decir oh nos vamos a ver como unos hipócritas créanme eso no ha detenido a muchísimos muchísimos desarrolladores de videojuegos y compañías de videojuegos en general así que qué tan realmente podemos tomar como ciertas las palabras del mismo creador de Souls creo que va a ser interesante analizar esto en los próximos años creo que no va a ser la última vez que hable sobre el supuesto final de Dark Souls posiblemente hayan rumores de lo opuesto por motivos que tal vez luego hablaré con ustedes en el futuro pero si no no siento que podamos a pesar de que es una confirmación del creador no siento que podamos creerle del todo pero tenemos que ponernos esa establecernos mentalmente que esa es la meta y luego no sorprendernos si en efecto ya sería el final de la saga Souls ahora sé que no hablé mucho al respecto realmente el episodio de hoy es corto así que solo voy a leer una pregunta realmente no hubo muchas preguntas en el episodio anterior como el episodio se trató sobre mejor juego del año pues la gran gran mayoría de los comentarios fueron justo en eso relacionados con cuál era el juego del año de cada quien lo que está bien pero no hubo muchas preguntas así que solo voy a leer una de Jorge Rubio que dice aquí te da una pregunta ¿qué juego te ha sacado más de quicio y en qué momento? ya sabes esa situación en la que las ganas de reventar el mando contra la pared luchan despiadadamente contra la razón y la cordura ¿te has planteado la idea de montar un club de lucha en Bloodborne en algunos de tus directos? estaría divertido la verdad saludos desde España primera pregunta sobre el juego que más me ha sacado de quicio posiblemente fue Max Payne 3 y no por su nivel de dificultad ni nada pequeños spoilers pequeños spoilers si no ha jugado Max Payne 3 en Max Payne 3 eres guardaespaldas de esta familia una familia brasileña de mucho dinero y tienes que rescatar a la esposa de tu jefe muy bien y de eso se trata casi todo el juego estás yendo a rescatar a la esposa de tu jefe y cuando finalmente llegas con ella spoilers spoilers la matan justo enfrente de tu cara y eso me dio tanto coraje porque a pesar de que se supone que debía suceder era la meta era por lo que había estado trabajando todo el juego realmente sentí a un nivel personal que esa era mi misión rescatarla y la matan la matan tal vez sea algo ridículo pero realmente me dio coraje fue como no sé como la princesa está en otro castillo pero con más sangre y más lágrimas realmente me sacó de quicio y pensarán no que no fue una una un juego difícil como Ninja Gaiden o algo así no fue que mataran a el personaje que era mi meta rescatar en Max Payne 3 dios todavía lo recuerdo y me da coraje un poco ridículo ya sé así son las cosas y sobre la segunda pregunta si me he planteado la idea de montar un club de lucha en Bloodborne o algo así para los directos no porque no puedo porque mi velocidad de subida no es lo suficientemente buena para jugar online y para hacer el stream al mismo tiempo así que si he considerado hacer algo así como reuniones en Bloodborne principalmente no tanto en Dark Souls porque es un poco más desastroso ya que está en tres consolas bueno en tres sistemas pero en Bloodborne si había considerado he considerado mejor dicho estoy considerando todavía hacer eventualmente no sé algún día en el que nos pongamos de acuerdo en la comunidad y juguemos en tal zona con contraseña entre los niveles un nivel establecido para los que tienen duda de esta comunidad de la que hablo ya lo había mencionado pero la comunidad de Vite y la aventura en Playstation 4 tengo un video en el canal de Youtube sobre la comunidad de Vite y la aventura en Playstation 4 y en Steam por si a alguien le interesa formar parte pero si he considerado esto la oportunidad de jugar entre nosotros online tal vez no un torneo o algo así porque creo que sería un desastre ya saben que es difícil organizar con quien juegas online y en el caso de Dark Souls y Bloodborne esto es mucho más difícil así que tal vez solo serían peleas random de a ver quien le toca con quien y creo que igual podría ser divertido y bueno este fue el episodio de hoy corto lo sé pero no había mucho tiempo la verdad y ya saben se agradecen mucho sus comentarios y sus opiniones y sus preguntas especialmente en este programa ya que son el contenido en el que me baso para futuras emisiones así que ya saben comentarios preguntas críticas o lo que quieran favor de hacérmelo saber y mi twitter es arroba vitelaventura mi facebook es facebook.com diagonal vitelaventura mi twitch es twitch.tv diagonal vitel podría hablar sobre el canal de twitch pero tal vez eso lo deje para la próxima semana porque cosas interesantes pasaron ayer creo que hice el ridículo como nunca lo había hecho ludwig voy a contarlo maldita sea es un episodio corto así que de una vez lo voy a contar básicamente jugué all hunters antes de de hacer el stream un día antes llegué con un build de fuerza y le gané a ludwig en el primer intento así que dije ok no fue tan difícil con un personaje nivel 99 quiero aclarar no fue tan difícil vamos a dejarlo para para el stream voy a hacerlo en new game plus con otro personaje que también es nivel 99 porque son personajes para pvp y desgraciadamente estuve como una hora y media o una hora y algo tan solo en la pelea de ludwig con ese personaje sin lograr ganarle y obviamente no le podía subir de nivel porque es para pvp así que luego intenté finalmente cambiar a otro personaje que no estaba en new game plus pero era nivel 82 y tampoco podía ganarle a ludwig también estuve como 40 minutos o no sé cuánto tan solo con ese personaje de hecho de hecho lo pueden ver en el canal de twitch ahí están los archivos de las peleas bastante vergonzoso así que finalmente me resigné me resigné a farmear hasta llevar a ese personaje a nivel creo que fue 92 y ya finalmente le pude ganar a ludwig después de unos 3 o 4 intentos no estoy seguro no fueron tantos una vez con nivel 92 y realmente realmente me sentí tan patético y tan perdedor sin embargo después hoy de hecho vi un video de Batividya sacó un nuevo video sobre The All Hunters y ahí menciona que todavía no ha logrado ganarle a ludwig en new game plus así que me sentí un poco mejor con eso ludwig en new game plus es considerablemente más difícil considerablemente más difícil por cierto voy a terminar el stream de The All Hunters este fin de semana o por lo menos ese es el plan para los que estén interesados pero bueno eso fue todo gracias por haber escuchado este episodio de Alma de Sangre nos vemos en la próxima que 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 nos vemos en la próxima